Hola, te doy la bienvenida al podcast Crear Transforma. Yo soy Marión Cortina y el día de hoy tengo una invitada muy especial que conozco hace varios años ya. El día de hoy tenemos a Luz María Cetina, que es una mujer comprometida con la vida, que ha tenido un desarrollo emocional y espiritual que hemos podido ver en todas sus redes sociales, en todos sus canales a lo largo de estos años, porque tiene mucho conocimiento en todo lo de Camino Sin Luz, tu programa. Con Luz, Caminos con Luz, y muchos roles la han definido como mamá, pareja, amiga, actriz, emprendedora, conferencista, escritora, comunicadora, y el día de hoy la tenemos aquí para poder platicar a fondo, de corazón a corazón, en lo último que lleva desarrollando, que se llama el método Ánima, que nos va a platicar un poquito, y un poco cómo ha podido llevar esta congruencia en un ambiente, cómo ha sido todo el tema de actuación, entre el hacer, ser y pensar. Exacto. Bienvenida a Luz María. Ay, Marión, qué emoción. Muchas gracias. No, hombre. Gracias, me dio mucho gusto recibir tu llamada, porque hace muchos años que no nos veíamos, pero siempre las veces que tuvimos encuentros, padres, ya sea en el salón de belleza o en donde nos encontráramos, era muy rico verte, ¿sabes? Entonces cuando vi tu mensaje dije, lo que sea, sí. Ay, es lo máximo. Sí, no, feliz. Es de Spark. Cierto. Gracias. Felicidades por tu programa, por tus bebés, por verte tan feliz. Gracias. Es recíproco. Y me encantaría abrir este episodio un poco en que nos platicaras acerca de qué fue lo que te llevó a que desarrollaras este método ánima y que nos puedas platicar un poquito de esta nueva pasión que te trae emocionada, que estás encantada y que veo que estás teniendo retiros en Tepoztlán y en diferentes lados, que estás compartiendo esta sabiduría, que me imagino que fue sabiduría que te sirvió muchísimo a ti. Sin duda y que me sirve. Son herramientas que sí, definitivamente me han sostenido en momentos lindos, difíciles y cotidianos también, porque siento que las herramientas hay que practicarlas para que cuando llega la ola grande sepamos surfearla mejor. Entonces, pues fíjate que sí, ánima definitivamente no es algo que haya nacido hace poco, sino que como te digo, son herramientas que he adquirido a lo largo de mi vida. Y ya un poco yo cansada de pertenecer a una televisora, de tener un programa fijo, de estar esperando a que me caiga algún proyecto de actuación o más bien saber si lo quiero hacer dependiendo de los valores del proyecto, etcétera. Entonces, independientemente de eso, siempre comuniqué en los programas en los que estuve, mucho más desde Netas Divinas, mi ritual matutino, mi manera de vivir la vida y de verla, mis recorridos dentro del autoconocimiento, los retiros a los que he ido. Me metí muchísimo el tema de la Ayurveda. Entonces me daba cuenta por las redes sociales que empezaban a tener gran boom en ese entonces que la gente estaba muy curiosa de saber más. O sea, como que no nada más era el que yo contara, no saben, me fui a este retiro y tal, sino que oye, Luzma, pero a ver, entonces qué haces en la mañana y cómo es esa meditación que haces, en dónde la puedo encontrar. Oye, pero a ver, ¿cómo que no comes animal? ¿Por qué? Así. Entonces empecé a sentir algo que yo compartía muy orgánicamente. Empecé a sentir de alguna forma una conexión linda con la gente y pues una responsabilidad de tener un micrófono, un espacio donde puedes comunicar no nada más la parte entretenida de cualquier programa, sino temas con sustancia, ¿no? Claro. Todos estamos en una búsqueda siempre, no importa en la etapa en la que estemos. Entonces fue cuando propuse en Televisa que hiciéramos yoga, sí, yoga con luz. Entonces ahí fue como, ¿cómo crees? O sea, a nadie le interesa este tipo de contenido. La verdad es que hay que entretener la parte espiritual, la gente, ¿quién la va a seguir? Y lo hicimos en Network, en Unique, ¿qué era? Ya ni me acuerdo. O sea, pero era televisión de paga y tuvo bastante buen jale en Unicable. Entonces ya de ahí como que una cosa me siguió llevando a la otra, a la otra, a la otra y ahora me dedico justo a lo que tú estás diciendo, a compartir lo que en algún momento en Netas Divinas empezó a ser como una anécdota y ahora estoy comprometida con dar el contenido que a mí me llena, del cual yo aprendo todos los días y es mi línea de comunicación ya desde hace muchos años. Además, mientras más alcance, más responsabilidad viene, ¿no? Pues sí. No viene un poco como de, bueno, cierto alcance, sino digamos en el momento que tienes estos trabajos un poco más públicos, pues llamas mucho la atención y siento que hay un gran cambio en donde el desde dónde lo haces, ¿no? Que quizás en algún momento de al principio de nuestras carreras, por ejemplo, podemos hacer algo desde el ego, ¿no? O desde un reconocimiento, desde cosas externas. Y te hay que preguntar si hubo algo en tu carrera donde cambió ese drive desde el ego a estar al servicio, de compartir. Es, creo que es relativamente cercano eso, esa conciencia. Acabo de regresar del primer retiro que hice con Luisa Altamirano, mi socia, que con ella creamos el método Ánima. Y entonces es el primer retiro presencial, ¿no? Habíamos dado talleres en empresas y tal, pero un retiro como tal. Y no tienes idea, porque muchas veces estos aparatos, las cámaras, las luces, no te das cuenta cuánta gente le estás llegando y qué impacto están teniendo tus palabras, hasta tu energía y qué tanto estás transmitiéndolo o no. Entonces, haber estado con 30 personas, siendo mi primer retiro, la verdad es que lo quise hacer pequeño, muy contenido y tener mucho contacto con ellos. Me sorprendió que, digo, es gente que lleva tiempo siguiendo mi contenido y demás y, oye, me ayudaste en tal momento y cuando tuve que tomar esta decisión y cuando me caí de tal manera y que cuando compartiste tu relación con tu hija Isabela y cuando tal, tal, tal. Entonces, toda esta frialdad que es un foro de televisión, entonces cobró vida, ¿sabes? Toma otro sentido. Ah, cobro. Y aunque a veces conduzco y doy y ahí está el público, pero el que se hayan abierto, el que su corazón, ¿no? Lo vulneraron ahí porque todo mundo iba a trabajar algo. O sea, la gente que te paga por un retiro es porque en serio está en una búsqueda y no van a ir nada más de morbosos a perder el tiempo y a ver al artista, ¿no? O sea, para nada. O sea, es un tema interno. Van a ser un tema interno. Sí. Entonces fue de gran, gran, gran satisfacción para mí poder tener ese contacto y ese feeling con la gente. Entonces, hoy cada vez que si voy a subir una historia, o sea, ya puedo ver las caritas de las personas que me están siguiendo realmente, ya sabes, se vuelve muy efímero. Muy efímero. También siento que cambia un poco y tiene un alcance totalmente distinto cuando la intención cambia, ¿no? Cuando tienes una intención. O sea, el tema de poder crear este retiro, de poder compartir las herramientas que a ti te han funcionado, lo que tú has construido de tu vida, ¿no? De lo que has compartido, ¿no? Estaba, digamos, en diferentes contenidos, la infancia difícil que tuviste, ¿no? Y cómo a través de este autoconocimiento, de esta búsqueda, de esta exploración, fuiste agarrando ciertas herramientas que te ayudaron a formarte, a ser la persona que eres hoy. Y que a través del dar y del compartir, ¿no? Lo puedes sintetizar de una forma y compartir con personas para que sea accesible, para que le llegue a más personas. Justo. Sí. Y como que fui un poco de clóset mucho tiempo. Era, ¿yo qué voy a compartir? O sea, ¿yo qué puedo enseñar? ¿Yo qué puedo decir? O sea, ¿yo qué sé, no? Y sigo pensando el que yo, yo qué sé. No, 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 nunca me he postulado ni me quiero postular jamás como una maestra que lo sabe. Si no es una forma de compartir, como lo que estás diciendo, ¿no? Es una forma de, de crear espacios seguros donde la gente pueda también compartir su propia búsqueda. Y siendo humanos, pues nada de lo humano nos es ajeno. Y quizás si yo he pasado por algún rollo similar, pues podré decirte cuáles son las herramientas, que si la constelación familiar, que cómo le hice para tener una mejor relación con mis hijas, que X, pues poderte decir mi camino ha sido este. Pero sin duda cada quien tiene su propio camino. Por eso me gustan estos espacios, porque escuchas, te inspiras y sigues con tu propia búsqueda todo el tiempo. Y además es mucho, pues de prueba y error, ¿no? Hay gente que las constelaciones le funciona increíble, hay gente que le funciona muy bien cierto tipo de terapia, hay gente que le funciona muy bien diferentes plantas medicinales, hay gente que no le funciona nada de eso, hay gente que le funciona por todos lados. Entonces, como que el hecho de poder compartir, diferentes caminos y que la gente los pueda probar y nosotros mismos también probarlos y decir, bueno, ok, es como no es algo que es para todos, es qué es lo que tú necesitas en este momento de tu vida, en tu camino y en tu búsqueda. Exacto, exacto. Y es donde hace un poco como la diferencia de decir, bueno, pruébalo y ves que, y entonces tú has probado miles de cosas y ya encontraste como tu método, que es lo que a ti, a luz María, es lo que más la alimenta. Sin duda. Y ese es tu método, ánima. 100%, 100%. ¿Nos puedes compartir un poquito acerca de qué trata o cómo es? Sí, obvio. O sea, en primer lugar, el nombre, ánima, pues es, quiere decir alma. Y pues de alguna forma, no sé, como que la espiritualidad a veces la siento en estos tiempos modernos como de closet. O sea, como que el ser espiritual pareciera que tiene que ser que eres de flojera, o no, o aburrido, o entonces a tu parte divina, pues cuál es tu parte divina, en dónde, entonces es como, siento que hemos olvidado que nuestra verdadera esencia, pues es esa parte y esa conexión, nuestro espíritu, nuestra alma, que viene, desde mi punto de vista venimos a esta tierra, esta escuela, a aprender de paso algo que va a hacer que nuestra alma, pues obviamente crezca, se transforme, evolucione y demás. Ese es el sentido que yo le quiero dar a mi vida. Es el sentido que yo he aprendido que es y ese es el sentido en el que creo. Entonces, para mí nada de lo que hagamos en esta vida es, sin embargo, o sea, todo tiene un algo, a todo le encuentro una conexión. Entonces, bueno, partiendo de ahí, después hacemos el acróstico de ánima, empezando con la A de autoconocimiento, de amor propio. Después seguimos con la N de nutrición, pero 360, ¿no? Cómo nos nutrimos, no nada más lo que ingerimos en nuestra boca y digerimos, sino todo lo que nutrimos a nivel emocional, a nivel mental, qué vemos, con quién nos llevamos, qué contenido estoy consumiendo, dónde paso mi tiempo, etcétera, ¿no? Y también cómo hacer esa limpia es importante, ¿no? Hacer esos detox, no nada más de jugos, sino de personas a veces, hasta de familiares. De noticias. Ajá, entonces todo lo que tiene que ver con 360 para balancear nuestra parte física, mental, emocional y espiritual. Después hablamos sobre intención, ¿no? Como el poder que tiene la intención. Meditación y movimiento, sería la M. Y acción. Luis es una coach ontológica súper picuda y la verdad es que siempre se está detrás de muchos CEOs de empresa que han tenido logros a nivel personal importantes. Le he visto ahí todo lo que hace. Sí, y para ella, pues sí, la acción, pues es todo. Puedes tener una intención maravillosa, pero si no lo llevas a la acción y ahí lo dejas en el cajón o en una idea, pues bye. El cementerio está lleno de buenas intenciones, ¿no? Sí, sí. Y los asilos también. El de hubiera, ¿por qué no fui? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no seguí ese amor que era? Ya sabes. Totalmente. Alex, mi esposo y yo tenemos esta frase que es como el rocking chair test, ¿no? De si estás meciéndote en tu silla, en tu casa antes de morir, cuáles serían esos regrets, ¿no? Y que podamos vivir la vida donde no tengamos ningún tipo de regrets antes de morir. Y eso es un poco como la intención. Está bueno el ejercicio diario, ¿no? De pensar, a ver. Sí, de, o sea, para que llegues al día. Exacto. Pero eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento, porque muchas veces si no hacemos ciertas cosas que, o sea, yo siempre pienso que tenemos un pepegrillo, que es nuestra conciencia, en nuestra cabeza, donde quieras que lo sienta cada quien, y te dicta cosas que hay que hacer, ¿no? Pero hay veces es tan grande el reto de lo que te está pidiendo que prefieres hacerte el sordo. Claro. Porque no necesariamente nuestra alma nos está pidiendo que hagamos lo fácil. No. No, entonces dejamos de hacerlo por miedo, por creer que no puedes, no eres suficiente, qué van a pensar los demás, las dudas sobre nosotros mismos. Entonces, si no exploramos todas esas emociones limitantes, nuestras creencias, este, ¿qué me está frenando para darlo todo? Entonces, de ahí parte la belleza del autoconocimiento, la pausa que hay que tener para escuchar nuestros pensamientos, los espacios en silencio para, para no hacerte guaje y para no, no apontarte con el ruido externo. Que esa es la cómoda, ¿no? La fácil. Y esa es la, la, la automática, es la que hacemos todo el tiempo, o sea, incluso cuando estás en un duelo, cuando terminaste con eso, ¿quién? No sé, siempre la sociedad te dice, ven, güey, te invito a una comida, vamos a ponernos hasta la madre, no sé qué, distraite, distraite, no te quedes ahí en tu casa. Cuando el mejor consejo para esa persona sería, vive tu dolor a lo máximo que puedas, sácalo, llóralo, siéntelo en realidad sin historias en la cabeza. Eso te va a ayudar a salir de ahí más rápido. Siéntete con las emociones, porque además el cuerpo emocional tiene una forma de poder integrar las emociones mucho más fácil. Hay, de hecho, un curso de one es que viene mucho de la India que dice que nuestro cuerpo emocional está todo el tiempo rechazando, ¿no? Las emociones negativas o en vez de llamarlas negativas, incómodas, que no se sienten bien, y está intentando retener las emociones que se sienten bien, las cómodas. Entonces todo el tiempo está rechazando, reteniendo, rechazando, reteniendo. Y si te sientas a sentirlas, la emoción incómoda la vas a sentir y no te va a durar más de un minuto esa emoción incómoda. El duelo, la tristeza, el enojo, o sea, lo vas a terminar integrando una vez que lo sientas de verdad. Y también la felicidad, el gozo, la alegría y como son las emociones, va a pasar, ¿no? O sea, están en constante crisis. Pero a veces creemos que somos esas emociones. Que nuestra identidad pasa a ser esas emociones. Sí, son nuestro GPS, eso sí. O sea, yo siento que son las carreteras, las emociones para liberar y poder cada día ser más libre, más conectado, más iluminado en el sentido de tu propia espiritualidad, tu propia aceptación hacia ti mismo, hacia lo que sucede. O sea, la óptima felicidad finalmente es no pelearnos con la realidad y aceptar las cosas como son sin preferencias. O sea, si tienes preferencias, tienes desilusiones. Si tienes desilusiones es que tuviste expectativas. O sea, entonces está muy difícil. No estoy diciendo que sea fácil vivir como lo viven muchos maestros tibetanos, budistas, ¿no? Pero creo que si nos los proponemos como meta, entonces cada día vamos a estar con más awareness. Más awareness y nos vamos a acercar un poco más. Sí. Y hablando un poco de estas, este mensaje o esta voz interna, le llamemos intuición, le llamemos conexión, ¿no? Que te pide que hagas ciertas cosas, ¿no? Que tu alma evolucione por ciertos lugares, por más difíciles que sean, ¿no? ¿Cómo has manejado tú esa comunicación con las cosas que te han, que te ha pedido, ¿no? Tu infusión o tu guía o como se le pueda llamar para enfrentarte a las cosas que generalmente, pues, no, cuesta un trabajo, mucho trabajo. Cañón. Híjole, pues, sí creo que me reta constantemente porque aparte la tengo muy con altavoz. O sea, no, no, porque aparte... No es una vocecita. No, no, no. Y es repetitiva. No es una ahí suspirita. O sea, friega y friega y friega y friega. O sea, es, ya cuando está muy repetitiva es, a ver, me tengo que sentar y tengo que empezar a ver cómo le voy a hacer caso a esto. Pero es grueso porque hay veces, no sé, viene el ejemplo de mi matrimonio, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo estuve casada con el papá de mis hijas, pues, desde afuera podrías decir que era un matrimonio exitoso, que era una pareja que se llevaba increíble, éramos muy buenos amigos, lo seguimos siendo. Y yo pude haberme estacionado en ese matrimonio, que muy adentro me parecía bastante superficial, no sé si es la palabra, o mediocre. O sea, siento que no nos atrevíamos, bueno, sobre todo mi pareja en ese entonces, a ir más profundo, ¿no? A presentar nuestros miedos, a comunicar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, o sea, ser equipo en todas las áreas, no nada más en ser como hermanitos. Y abrir la intimidad. Ah, justo, que cuesta y es duro y te vulnera y es difícil y luego piensas que si te cuento esto, la vas a agarrar en contra de mí, vas a saber cuáles son mis puntos débiles, entonces, etcétera, ¿no? Entonces, como que yo no podía sostener ese matrimonio, no podía estar casada con mi mejor amigo o mi hermano. O sea, yo sabía que necesitaba moverme del lugar, pero muchos miedos estaban ahí, ¿no? De haber, en primer lugar, me casé con muchos condicionamientos, con muchos miedos, adoptando a un papá en vez de una pareja, este, yo también muy, muy empañales en cuanto a mi conocimiento personal, mi trabajo interno, con mucha carencia, con muchas inseguridades. Entonces, en el momento en el que fui saliendo del cascarón, despertando a mis propias carencias, necesidades, dolores, no sé qué. Entonces, una de dos, o empezamos a crecer juntos, o... O cada quien por su lado. O cada quien por su lado y tal, entonces, como que tomar esa decisión con mis hijas chiquitas, me tardé mucho tiempo de moverme del lugar, aunque sabía que era lo adecuado, pero entonces ya sabes, todo el mundo alrededor es, a ver, pero es divino, te llevas perfecto, te mueres de risa, no es madreador, no es un mujeriego, es chambeador, o sea, viven divino, acaban de hacer su departamento nuevo, ta, 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 ta. Todas esas decisiones... Que te hacen sentir loca. Que te hacen sentir loca, pero allá adentro tú dices, es que me tengo que mover del lugar, pero voy a hacer sufrir a mis hijas, pero voy a empezar desde cero, y pasa el tiempo y entiendo que era lo que necesitaba hacer. Para mí, crecimiento mucho más profundo, ¿no? O sea, como que llegué a un tope, como que si mi alma llegaba a un tope y necesitaba salir de ahí para seguir creciendo. Y así en decisiones de cambiar de trabajo, en decisiones de casarme otra vez o no casarme otra vez, ser independiente o seguir en una televisora, así todo el tiempo. Y no manches la voz cuando te está pidiendo cosas que confrontan todos tus miedos. Todos tus miedos. O sea, qué miedo. Sí. Pero es todo el tiempo para que te salgas de tu zona de confort, para que tu alma evolucione. Todo el tiempo, caray. Todo el tiempo. Porque además, generalmente, esa voz no te va a dar cosas relativamente fáciles. Te va a dar cosas que... Que la satisfacción va a ser gigante. Sí. O sea, porque te costó mucho trabajo. Sí. O sea, como que el reto... Siento que en ese sentido la vida es preciosa y si te... O sea, te regresa a medida del esfuerzo y sabe la vida y tiene oídos por todos lados de cómo te confrontó. Claro. Tomar cierta decisión. Y por ejemplo, en el tema del amor, yo tuve un novio con el que duré ocho años de chavita y nos íbamos a casar. Pero a la mera hora no nos casamos. Yo gané nuestra belleza en México. Me fui a mis universos. Se me abrieron miles de panoramas. Todas. Todas. Y yo ya a los 21 o 22 años él ya se quería casar. Entonces dije, no, espérame. No, todavía no. No, no, no. Se está abriendo todo. Ajá. Aguántame. Espérame. Ya. Total, cortamos. Este... Ya me divorcié, no sé qué. Pasaron siete años. Y lo volví a ver. Y estamos juntos. Estamos comprometidos. ¿Cuánto tiempo llevan? Ahorita seis años. Qué chido. Ajá. Entonces, sí, Emilio, como que sí representa ese regalito de la vida. Ajá. Este, de aquella decisión tan dura que tomé en algún momento donde tenía un matrimonio padre con un hombre divino, ta, ta, ta. Y todo lo que surgió después, ¿no? Sí. 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 También creo que todo ese trabajo y toda esa friega, por así llamarlo, y todo lo que nos confrontamos y demás, también parte de esa, de ese gozo, ese retorno que nos da. También siento que es un acercamiento a tu alma muchísimo más profundo que antes, porque tienes que limpiar muchas cosas, tienes que limpiar creencias, no, ¿qué va a pasar si soy la mujer divorciada, no? No, ¿qué va a pasar si lastimo a mis hijos? No, ¿qué va a pasar? Todas estas como condicionamientos, ¿no? El limitante es que podemos tener y en el fondo, como te das cuenta que al final nos acercan tanto a nuestra esencia, que nos dan ese gozo y esa satisfacción. Más allá que muchísimas otras cosas que nos pueden dar, porque requiere de mucha chamba para poder quitar un poco la paja, ¿no? Exterior, que chance no nos corresponde tanto, ¿no? Que quizás en el momento cuando estabas casada podías pensar, no, es que eso es importantísimo, pero al final no estaba tan alineado a tu esencia. Cien por ciento. Cien por ciento. Y digamos en este proceso con tu nueva pareja, o sea, ya que volteas en retrospectiva para atrás, ves que todo lo que viviste valió la pena, o sea, todo el acomodo familiar que tuvo que haber, todo las conversiones con tu hija, toda la nueva intimidad que puedes tener con tu nueva pareja, ¿no? Sí, totalmente. Sí, todo cobra un sentido. Y quién sabe, ¿no? Ahorita estamos felices y tal. O sea, yo soy de la idea que la vida es así, tiene sus subidas, sus bajadas, los seres humanos somos muy complejos. Estoy rayada con él, él conmigo y esperemos así estar y evolucionar para siempre juntos. Ahora el para siempre juntos, pues nos vamos a morir todos de cualquier manera. Entonces para siempre juntos no existe. Totalmente. Pero el solo por hoy sí está increíble. Solo por hoy está check. Sí, cien por ciento. Hay un autor gringo que se llama Shel Silverstein que hace, son como ilustraciones para niñas con temáticas para adultos. Y hay uno que se llama The Missing Piece Meets the Big O, o sea, la pieza que falta conoce a la O grande, ¿no? Y la O grande es una pieza redonda, ¿no? Y entonces esta pieza es como un triangulito que está buscando a su Pac-Man, por así llamarlo, para conectar y poder ir juntos en la misma dirección. Y entonces, pues en este proceso se topa con uno que es más grande que ella, entonces no pueden rodar juntos armónicamente, luego con otro que tiene demasiadas piezas que le faltan, y luego con otro que como que cada vez que embonaban la lastimaba, en fin. El punto es que este triangulito se encuentra en un circulito y le dice, oye, ¿tú qué onda? ¿Cómo puedes rodar solo? Y le dice, no, no, es que la esencia de la vida es ser autónomos y rodar solo por ti. Dice, pero yo no puedo si yo soy un triángulo y tengo esquinas puntiagudas. Le dice, no, date la vuelta, rueda y rueda y rueda. Entonces la metáfora de la historia es que los dos van rodando independientemente en la misma dirección, porque de repente alguno va a rodar más rápido porque evolucionamos o crecemos, te dan cierta chamba o ciertas cosas nuevas, y entonces vas a viajar y etc. Y vas evolucionando en diferentes ritmos, pero el chiste de la pareja es que los dos vayan autónomamente, independientemente, en su propia identidad. Sin duda. Nada de que necesito mi propia, a mí media naranja para poder ser un ser completo. Sí, sí, sí. Oye, no te falta nada. Sí, pero mira, ayer, ahora que regresamos del Tepos, que traje a un maestro hermoso, no nada más físicamente hermoso, sino de alma, es un ser divino, este, se llama estímulo, y ayer justo tenía una plática él con una de mis hijas, y le decía, porque tiene el corazón roto Isabel ahorita, ¿no?, tronó una relación y tal, y entonces él le decía, ese amor que tú sentiste, tú crees que esa persona te lo dio, y ahorita tu pesar es que esa persona se fue, y que tú ya no sientes ese amor, tú eres ese amor, o sea, tú sentiste todo eso porque lo generaste tú, pero estamos acostumbrados los seres humanos de hacernos de cosas, de personas, de relaciones, de animalitos, de no sé qué, para sentir ese amor pensando que el otro te lo genera. O sea, no hay, es una locura. Tú te lo generas. Tú te lo generas, y te lo puedes generar, y entre más consciente eres de que tú te puedes generar el amor, y le digo, Steve, entonces cuando eso nos pase, nos vamos a volver unos ermitaños como tú, porque él es un ermitaño impresionante, yo, tiene 72 años, ya está, no retirado porque sigue siendo maestro espiritual, pero, pero pues, pues sí podríamos, o sea, neta, si nos vamos a la verdadera esencia que somos, que es ese amor, ese ir para adentro, y estar tan en plenitud, tan en gozo, que no estaríamos buscando afuera nada, porque ya lo tienes todo adentro. Sí, sí, porque tú lo puedes generar, y porque tú estás en contacto con esas emociones, al final un poco esta parte, esta esencia divina, ¿no? Es que todos estamos en búsqueda de amor, pero todos somos amor, internamente. Totalmente. Entonces, por eso muchas veces dicen que la relación contigo misma es la relación que marca tus relaciones externas. Sin duda. Y si tú estás buscando por decirte amor allá afuera, y te das cuenta que tú eres amor, pues tú puedes estar generando tu propio amor, y entiendo el tema del ermitaño, luego ahí puede ser que sea su decisión de cómo él quiere pasar, pero te da la libertad de ser ermitaño o de estar con gente. Exacto, y eso justo lo que él dice es, cuando llegas como en ese estado de plenitud, no estás buscando que te invite Luzma a su casa, ni que pronto haga un retiro y que te traiga. Si sucede, es como que yo estoy aquí y estoy feliz, y me lleno y estoy plena conmigo misma. Si sucede algo externo, padrísimo, por ejemplo, las personas que quieren una pareja, y hablamos sobre la intención dentro del método ánima. Si tú estás buscando una pareja, pero estás intencionando a tu pareja porque no puedes soportar que tú solo o sola te vas al desierto de los leones a pasar a tu perro y te parece deprimente, porque tú quieres compartir esos espacios y tú has logrado tanto en tu vida que sientes que eso lo tienes que compartir con los demás, por ejemplo, o no soporto estar solo, que flojera ir al cine solo, yo necesito una pareja. Entonces, obviamente estás intencionando desde la carencia. Entonces, la persona que vas a traer, porque claro que todos estamos intencionando constantemente, y las cosas estamos manifestándolas, estemos conscientes o no, entonces vas a manifestar a una pareja igual de niri que tú, y entonces no. Pero entonces, Steve, si él se manifiesta a una pareja, pues él está tan feliz consigo mismo que si de pronto llega una mujer, hola, ¿qué tal? Pues hola, ¿qué tal? Ah, padrísimo, vivimos la experiencia, ¿funcionó? No, ah, bye. O sea, nada lo saca de su paz. Exacto, porque ya está pleno. ¡Qué maravilla! Pero ese camino solo, ¿no? A través de las herramientas y los caminos que tenemos todos como seres humanos. Porque además, algo que me impresiona, que siento que se habla poco, es como que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Del macrocosmos, ¿no? Lo que vemos en el espacio y que si está el aneakeato del universo observable y los diferentes galaxias, y luego ya se ve el tema de multiversos y cosas hacia afuera, ¿no? El macrocosmos dentro de lo que hemos podido ver, ¿no? Ahí vamos estudiándolo y ahí vamos viendo cosas. Y esto también todo el microcosmos, que dicen que es igual de grande. Y todo dentro del microcosmos, solo porque sean cosas que no podemos ver. Y eso que la física cuántica, la mecánica cuántica llegan a poder justificar ciertas cosas que en forma matemática, que la espiritualidad, ¿no? Que todavía no se puede como comprobar, por así decirlo, ¿no? Y entonces nos abre un mundo de posibilidades, de preguntas y de situaciones muy interesantes por explorar, ¿no? Si tú ves lo de, por ejemplo, el comportamiento que tienen las partículas, que luego las haces onda en el double slit experiment, ¿no? Te vas a ese mundo que no es fácil de ver, bueno, que no se ve, que no es palpable, pero que existe. Y lo vemos también, por ejemplo, las ondas de un celular, las ondas de radio, las ondas de microondas. No se ven, pero claramente existen. Oye, a ver, cuando tú abres un cadáver, ¿dónde? Dime, ¿en dónde estaba el amor? ¿O dónde estaba el miedo? Sí. ¿O dónde estaba la creatividad? Que hablas mucho de tu programa. O sea, el alma. O sea, ¿en dónde? A ver, lo corto y en dónde está todo eso que no vemos, que es invisible. Exacto. Pero que nos forma y nos hace sentir todo lo que sentimos. Y que no tenemos duda que existe. Y el microcosmos que tenemos adentro, todas las microbiota, macrobiota, todos los organismos. Y si todos esos tuvieran un ego, imagínate. Imagínate, ¿no? O sea, güey, porque las bacterias lo tienen, lo que quieren es ganarle a los demás, a los virus y atacarte. O cuando traes un tema autoinmune y no sé qué. Si ellos se creen que son, y nosotros nos creemos que somos los dueños de algo mucho más amplio y grande. Me encanta la anécdota de la ola y seguro tú eres muy espiritual y la has oído y la has platicado seguramente aquí, pero no me importa, la voy a repetir. Dátela tú, dátela. O sea, es como si una ola que se viene formando, ¿no? De el mar atrás, ya sabes, así en el océano. Y entonces viene navegando, ¿no? Con todas las demás olitas. Y entonces de repente empieza a formarse más grande y se da cuenta que los delfines empiezan a jugar dentro de ella y ella se empieza a comparar. Es que yo soy la ola más divertida. Mira los delfines. Esa ola ni siquiera están los delfines. Yo sí, yo sí tengo los delfines conmigo. Y luego sigue adelante y entonces empieza a comparar de ser la ola más bella, o la más grande, o la más padre, o lo que sea. Y luego empieza a ver que ya viene la bahía y entonces se va a estrellar en la arena. Y entonces empieza a encontrar la manera de no, de seguir viviendo. Y a la manera en la que se va acercando empieza a sentir todo este miedo total, se crashea contra la bahía, en la arena. Y finalmente la ola se convirtió en lo que su esencia siempre fue, que ella dejó de ver, que era el mismo mar, ¿no? Sí. O sea, el mar mismo dentro ve. Entonces, de alguna manera somos esas partículas, como si fuéramos joyería y tú eres un anillo de oro y yo soy una cadenita y no sé qué, y todos somos oro. Y a la hora de fundirnos, es como regresar a esa misma esencia. Sí. Regresar a la fuente. Regresar a la fuente. Macro, micro, microbiota, macrobiota, este, mi ser, tú, la que se cree que soy Luzma, Marion, todo, o sea, todo es un juego, nada más, de la conciencia. Todo es un juego de la conciencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahorita Isabela, después de este, Isabela, mi hija, que tiene 21 años, después de estar conviviendo y estar escuchando todos estos conceptos, justo le cayó el 20 de decir, no soy mis pensamientos. O sea, los pensamientos surgen en mí, pero yo soy la que se da cuenta de los pensamientos. El observador de los pensamientos, sí. Que siento que la meditación, por eso es tan efectiva, porque la meditación es la diferencia de ver, o sea, cuando pasa un tren enfrente de ti, que te enganches, que esa es la reacción natural que tenemos, a ser el observador de que paso el tren. Y es cuando se genera una distancia grande entre tú y tus pensamientos, y te das cuenta que no somos los pensamientos. No sé si conoces a este autor que se llama Michael Singer. No. Que habla de, tiene un libro que se llama The Untethered Soul en español, creo que es El alma indomable, creo que es la traducción, y habla de que tenemos un roommate que está loco en nuestra cabeza, que son nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es el roommate? A lo que se dedica es a narrarte tu mundo exterior. Cuando tú sales a la calle, el roommate te dice, no, pero mira, aguas, cuidado, casi te caes, ¿no? Oye, apúrale, porque vas a llegar tarde. Oye, ¿ya viste a esa persona? A ver si no te está viendo. Oye, te está narrando de una forma como, este, medio desesperada, medio, ¿no? Porque tiene mucha energía. Y, y al final, todo el tiempo te está dando como este diálogo, diálogo, diálogo constante, que no eres tú. Y es lo mismo que si entras a tu depa y tienes este cuate que está en la esquina de tu sala y te dice, hola, Marión. Ah, sí, ¿cómo estás? Hoy, 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 ¿qué tal? Mira, hoy hiciste fatal esto, esto, no sé qué, nada. Se te ha olvidado marcarle otra vez, se te ha olvidado marcarle. Y está narrándote las cosas que no estás haciendo. Pero tú no eres, tu identidad no son tus pensamientos. Y no estamos acostumbrados a generar esa distinción entre los pensamientos y la identidad, porque la identidad está en otro lado. La identidad, o sea, realmente quienes somos está en paz, está en tranquilidad. Exacto. Pero la meditación, entonces, a lo que te invita es a decirle a tu roommate, a ver, ¿tú quieres mi atención? Te la voy a dar. A ver, siéntate. Entonces, cuando le das tu atención, se saca de onda el roommate. Entonces, al principio, pues sí empieza, ok, bueno, qué bueno que me diste tu atención, porque entonces lo que te quiero decir es que tú necesitas hacer esto y ser más, porque no sé qué, y no le estás haciendo bien en esto, y no le estás haciendo bien en otro. Entonces, la mayoría de las personas se paran de estar sentados a punto de meditar y dicen, no, la meditación no es para mí. El roommate sigue platicando todo el tiempo, pero entre más espacios le das al roommate para sentarse a platicar contigo, cada día tiene menos cosas que decirte. Más se calma, y menos este comportamiento como, quiero llamar tu atención, y tú no se genera, y también siento que mientras más te sientes con él, ataca menos, ¿no? Porque al principio es como, no, tú, Marión, ¿cómo es posible que hiciste esto, no? Y entonces es como esta crítica interna, y luego ya que te estás sentando con él bastante seguido, meh, o sea, te das cuenta que ya no es tema de ataque. Sí, sí, pero la mente es de mente, y todos traemos una mente de mente. Totalmente. Sí, y empezar a tener herramientas y a practicarlas y darte cuenta cómo se empieza a quietar todo ese acelerio interno, y una vez que lo empiezas a vivir y a darte cuenta del bienestar que te provoca, no lo puedes dejar de hacer. No lo puedes dejar de hacer. Porque ya conociste la locura, de alguna forma, por decirlo así, y también ya encontraste una herramienta que te balancea, entonces es difícil, y es muy fácil entonces otra vez engancharte con el mundo exterior y la prisa. Claro, 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 claro. Pero sí, o sea, la verdad es que la meditación de repente pareciera que se volvió un boom y como que entonces es una moda, pero relativamente los estudios sobre lo que nos sucede en el cerebro, o sea, la parte científica, o sea, los primeros estudios que hizo Harvard y Stanford y así fueron en 1990. Lo que pasa es que es una herramienta que viene existiendo de manera milenaria, pero ellos entendían que tenían estos beneficios, pero hoy que ya se puede ver por medio de resonancias magnéticas, entonces es que las empresas están invirtiendo en su gente para que tomen este tipo de metodologías. Y las escuelas también. Las escuelas. Hay un instituto de Sudáfrica que les mete muchísima meditación y tiene una data impresionante de los cambios que han tenido. Sí. Ahora todos sabemos, hemos sentido, que cuando estás empezando la meditación, yo creo que hay pocas cosas tan incómodas como las primeras veces que intentas meditar, porque se vuelve irritante. Ya sé. Piensas todo lo que tienes que hacer, todo lo que no hiciste, etcétera, etcétera. Y algo que he encontrado es que a través de las respiraciones, del famoso breathwork, ¿no? Te puede llevar de una forma más rápida a ese estado de la zona o el observador. Sin duda. Así llamarlo. Sí. Entonces, si de repente, no sé, eres de las personas que te cuesta mucho trabajo sentarte a meditar, puedes probar las respiraciones. Puede ser respiración holotrópica o puede ser diferentes tipos de respiración y puedes accesar ese mismo estado. Mucho más rápido. Exacto. Sí, es cierto. Exacto. Y ya una vez que agarres esa frecuencia de ir, de llegar a ese lugar, ya te puedes sentar a meditar y va a estar más fácil. Y es la única forma, el arte de vivir, que es una fundación que yo quiero mucho y que está aquí en México. Si se quieren meter a la página es, ay, ¿cuál sería la página? Membresía.org, porque ahí yo no tengo nada que ver, ni me dan comisión, pero ahí te dan mucho breathwork. Y lo que se dice es, es la forma de, así como te lavas el cuerpo, te bañas, te lavas los dientes, etcétera. Es una higiene mental la respiración y necesitamos hacer esa higiene mental siempre. O sea, si el mismo celular lo requiere, ya no hay cupo, o sea, quítame cosas, hazle algo, ¿no? Ábreme espacio. Ábreme espacio. Entonces la meditación y la respiración te abre espacio. Sin duda. Y en todas estas herramientas, Luzma, que has experimentado, que has probado, ¿qué es lo que has encontrado que te da a ti la trascendencia? ¿Qué es para ti lo que te podría dejar morir tranquila? Es que siento que todas estas prácticas, o sea, las prácticas es ir a terapia, la práctica es hacer ejercicio, la práctica es ser balanceado en lo que comes, la práctica es tu meditación, la práctica es hacer cada acto de tu vida con devoción, con sentido. La práctica es escuchar cómo te hablas, la práctica es poner límites afuera, la práctica es honrar tus palabras, tus acciones. Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí sentir en la trascendencia? Es vivir cada día con esa devoción, vivir esos momentos sagrados. Y darme cuenta cuál es el nuevo peldaño a subir y sentirme vulnerable y no lista para subirlo. Entonces, darme cuenta que necesito entonces buscar ayuda, buscar un consejo, irme con alguien que ya lo hizo, saber que esa parte insegura en mí la puedo entonces afilar, la puedo limar, la puedo limar de alguna forma, pero entonces busco los recursos para hacerlo. Siento que es un camino que nunca acaba, o sea, el camino del autoconocimiento, de la autoobservación, de la trascendencia, es todo el tiempo. Nunca acaba, porque también el autoconocimiento, o sea, nunca vamos a terminar de conocernos hasta el día que nos muramos, porque es cuando, ¿no? O sea, nos vamos a morir una vez, entonces hasta ahí vas a seguir aprendiendo cosas nuevas de ti, ¿no? Literal. Y dirías que esa devoción en la vida lo podrías, o sea, podría ser también como el vivir conectada, esa conexión. Pero es conectada, porque mientras, desde mi punto de vista, mientras yo viva más conectada a mi parte humana, pero también a mi parte divina, a ese balance, entonces la manera en que voy a vivir conectada con un animalito, con el ser humano que se me presenta enfrente, con mi hija, con todo lo que, todo lo animado y no animado, o sea, con todo lo que nos rodea. Sí. ¿Cuáles son las experiencias que más, que te han hecho descubrir más a fondo tu espiritualidad? ¿Habría como así algunas experiencias en específico que nos puedas compartir? Pues sí. O sea, es que tengo una de, que la verdad es que no me he clavado mucho en tratar de entenderla, pero bueno, la forma en la que yo la recuerdo es, o sea, mi mami murió cuando yo tenía tres años, y de chiquita muchas veces yo me iba a la cama y me hacía hacia un lado, o sea, me hacía lo más, lo más hacia un lado y abría las cobijas para que, o ya sea el angelito de la guarda, Jesús, mi mamá, o esta presencia me acompañara. Entonces, todas las noches yo hacía esto, físicamente abría las cobijas, y volvía a cubrir a esta presencia, y me dormía en paz, entre comillas, porque aparte siempre tuve muchas pesadillas en esas etapas de mi vida, pero como que ahí tuve la experiencia de sentir que mi vida estaba siendo coasistida, o sea, como que no, no estaba sola, y luego en la adolescencia todo eso se me olvidó. Y me fui al drama, sí, me fui al drama y el no sé qué, a la víctima, un poco a la víctima, un poco a la manipuladora, y yo era muy guapa y entonces me encantaba llamar la atención y coquetear y toda la parte superficial y no sé qué, entonces toda esa parte espiritual se me olvidó. Y después, cuando fui mamá, todos los miedos, sabidos y por haber, surgieron así, pero me bombardearon los miedos, y entonces ahí fue como mi paso hacia la autoobservación y al buscar ayuda para entender qué me estaba pasando, porque tenía una hija con la que no conectaba, Isabela de tres años, yo de 33, y coincidió que eran las fechas y las edades, cuando mi mamá muere tenía 33 y yo tres. Isabela, cuando estamos en esa edad, nada, nada sucedía que estaba bien, o sea, ¿sabes? Nos odiábamos, literal, y cuando yo la cargué para subirla al coche un día después del kinder, y me surgió este pensamiento de, ya empezó la peor parte de mi día, ahí dije, esta niña necesita terapia, imagínate, en vez de decir, yo necesito terapia, ¿no? No, esta niña ya, ya, me sacó de quiso y la voy a llevar a terapia, y obviamente llegué a unas grandes manos, donde una terapeuta pues empezó a decirme, a ver, vamos a platicar tú y yo, y me empezó a sacar un poquito la sopa, y pues tomó dos minutos para darse cuenta que yo tenía que trabajar en mí, y que me decía, Luzma, una lechuga no se puede pudrir, o sea, depende que el agua, la tierra, cómo la estás alimentando, entonces hay que ver qué es lo que le estás dando a Isabela que no está jalando bien. Entonces ahí empecé mi, ya sabes, mi camino del abrazo de contención, conmigo misma, nunca había ido a terapia, o sea, mi madre murió, llevaron a mis hermanos a terapia, yo creo que mi papá dijo, pues están más grandes, están más conscientes, y yo nunca fui. No, pero imagínate la carencia de una niña a los tres años. Ya sé. O sea, a mí lo que más me da es yo morirme por mis hijos. Ajá, obvio. O sea, porque siento que el nivel de dolor, de carencia y demás, o sea, no me puedo ni imaginar. No, 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 obviamente no nos queremos imaginar, entonces ahí empezó nuestro trabajo, o sea, mi trabajo, y me tatué el 333, Isabela también lo tiene tatuado, porque sí fue muy, digo, tengo 50 y empecé mi trabajo a los 33, y sigo buscando y sigo trabajando y sigo estando consciente, y cuando tengo una reacción que no entendí por qué reaccioné así, me voy a ese silencio y trato de definir o entender o sentir en primer lugar qué fue lo que me detonó, ese botón rojo que me hizo explotar de la manera en la que exploté, y siempre se trata de ti. Siempre se trata de ti. Y siempre se trata de ti, de ir más profundo, de poder sanar eso que no habías visto, entonces, en serio, cuando esas cosas suceden, ahora es como... Ya lo veo. Aquí viene un momento, aquí viene un momento que hay, que necesito sanar, que no he visto, y quienes más no los detonan son nuestras parejas, que son nuestros espejos, o nuestros hijos, o sea, los más próximos, ¿no? Y entonces está padre porque son oportunidades todo el tiempo. Y luego generalmente nos damos cuenta que a donde nos llevan esos momentos es a ciertas heridas, ¿no? Que no significa que sean culpa de nadie, o sea, porque no hay gente, o sea, puede haber gente que intencionalmente te quiere hacer daño, pero también hay gente que no te quiere hacer daño y sin querer tiene ciertas heridas, porque también todo el mundo está lidiando con sus propias batallas. Agárrate que crezcan tus hijos, porque, pues, o sea, ya, ya vamos a herir a nuestros hijos, queramos o no. Exacto. Sí, qué horror, pero pues así es. Y por más que tú tienes la mejor intención y quieres estar ahí al tiro y todo, pues van a haber, este, bueno, así que puntos ahí, blind spots que no vas a ver y que sin querer cosas que vas a lastimar, ¿no? Así es, sin duda. Y cuando nosotros nos vamos a esa parte de a ver qué fue esto que me triggerió, te das cuenta que siempre viene ahí una herida tuya. Y por eso creo que tu historia es tu medicina, porque tu historia, todo lo más, todo tu proceso, las carencias que hemos tenido, los traumas, los episodios, etcétera, etcétera, es lo que en la vida nos da esa medicina y esas herramientas para sanarnos a nosotros mismos. Pero ya llegar ahí y darte cuenta de eso, está increíble porque te hace responsable de tu vida. Te hace responsable y no reactivo de tu vida. Ah, o sea, puedes a lo mejor seguir teniendo reacciones y tal, pero cuando una persona todavía no llega al punto que estás hablando de áreas de oportunidad de ti, sino que están apuntando hacia adelante y responsabilizando a los demás por su infelicidad, ahí es donde el trabajo todavía no despierta, todavía no empieza, ¿no? Porque nosotros somos responsables de nuestra felicidad, nosotros somos responsables de generar ese amor. Por más de que hayamos tenido una infancia caótica, durísima, con abusos, hay demasiadas historias muy difíciles, pero también hay muchos resultados de personas que decidieron salir de ese pantano, buscar ayuda y encontrar la luz, que son finalmente, o se quedaron y también se volvieron violadores o se fueron por el camino de las drogas y de la oscuridad. Y pues también es otra realidad y es todo dentro del juego de la conciencia. Exacto. Pero uno decide, es como cuando me dicen, a ver, ¿tomas alcohol o no? No, pues la verdad, toda la vida tomé alcohol, mi familia, siempre es el tema del festejo y el drink, y México, pues obviamente sabemos que así es, hasta que me dejó de caer bien. Entonces, a ver, ¿pero por qué dejas de hacer las cosas? Es cuando algo ya no está funcionando en tu vida. Algo ya no machea. Entonces, a ver, si ya no te está machando ser víctima, estarle echando la culpa a todos los demás, no sé qué, es momento de que tú hagas un cambio. Ya no me está cayendo bien el alcohol, es momento de, a ver, prefiero la vida sana, prefiero despertar para meditar, prefiero muchas otras cosas que me hacen sentir mejor. Entonces, vas, vas también tú conociéndote y diciendo, esto sí, esto no, aquí por acá. Pero eso es un camino súper personal, porque luego nos volvemos así de, ah, ahora tú no sé qué, ¿no? Como que cuando tú ya dices que superaste algo, estás así de, ah, sí, a ver, entonces tú qué, ¿no? Sí, claro, y entra el tema de juzgar, ¿no? No, fatal. Sí, ese es otro, ese es otro podcast, ¿no? Pero sí, como dice mucho ese tema del equivalión, ¿no? De lo que es adentro es afuera, ¿no? Lo que tú traes internamente es lo que va reflejando afuera y es la lectura de cómo ves las cosas allá afuera. Sí. Si nos quedamos siempre desde la víctima, nos haya pasado lo que nos haya pasado, hayamos tenido infancias difíciles o no, y entiendo que hay diferentes niveles de dolor. No digo que todo mundo tenemos el mismo nivel de dolor, pero todos experimentamos dolor, todos experimentamos tristeza, todos experimentamos. Siento que la forma en la que está hecha el mundo, o sea, por así llamarlo, las características que tenemos, es un mundo dual. Sin duda. En donde existe el sufrimiento, por más de que lo queramos minimizar, existe. Y luego también muchas veces, ¿no? Este, ves también, o sea, el dolor y el trauma y el abuso y demás que pasa de generaciones, en diferentes generaciones, hasta que llega una generación y dice, basta. Aquí yo ya me meto a chamearle, me meto a limpiarle y me meto a cambiar mis linajes, ¿no? Sí. Y a sanar tu linaje para atrás para poder hacer un borrón y cuenta nueva en tus próximos linajes. Sí, importantísimo, importantísimo. No significa que no vayas a lastimar igual, pero no vas a lastimar, exacto, en esas cosas que te lastimaron. Pero esa persona que decide despertar, de verdad sana no nada más a sí mismo, sino a todo su tema familiar, al sistema. Todo su entorno, ¿no? Y eso, pues, de entrada ya es como, pues, agregarle un poco de luz al mundo, ¿no? Sí. Entonces, nuestro trabajo personal también tiene mucho que ver con compartir esa luz. Y ahí te quería preguntar, ¿tú cuándo te diste cuenta o cómo fue tu proceso donde te identificaste como algo de luz? Como algo, luz en el sentido de compartir esa luz con otros, ¿me explico? O sea, cuando empiezas a darte cuenta que de repente el lago está en calma y avientas una piedrita y esa piedrita empieza a ser honditas. O sea, me empecé a dar cuenta que tu resonancia o la mía o la energía de los demás afecta a otros. En la medida en que yo fui más consciente, me fui amando más, me fui aceptando más, o sea, se iban arreglando mis círculos alrededor. Entonces, pues, el ser luz es poder encender espacios y volverlos armónicos, ¿no? De alguna forma, para decirlo así. Entonces, creo que tenemos mucha responsabilidad, para no decirlo a nivel global, mundial, pero en nuestro pequeño mini núcleo. Como cuando un jefe de un área es un jefe consciente, despierto, humano, auténtico, le da permiso a los demás de también ser eso. Y entonces se vibra en esa oficina o en esa célula, pues, una experiencia. Cuando tú como mamá traes armonía, amor, entendimiento, comprensión, ni siquiera tienes que educar con la palabra. Sí. Entonces, cuando te das cuenta de esa trascendencia y de esa vibración que tú emanas, entonces te vuelves así como, guau, o sea, esto no puede dejar de ser así, esto no hay vuelta atrás. Y te cae el 20. ¿Tú qué edad tenías cuando llegó este punto? Es que yo creo que no es como de un día a otro, o sea, me di cuenta a los 33 que estaba trayendo demasiada turbulencia a mi casa. El yo no estar bien conmigo, el no, el tener tantas inseguridades, el tener tanto miedo, el tener X, ¿no? Muchos traumas. Pues eso se lo estaba dando directo a Isabela y lo estaba también trayendo dentro del techo de mi casa y muchas otras cosas. Entonces, es como, es poco a poco, es paulatinamente. Yo siento ahora, ahora con este nuevo paso mío de mi marca personal, de mi página web, de los retiros, de mis conferencias, del libro que estoy escribiendo. Hoy creo que ha llegado mi momento, no nada más de crear lugares, de entrevistas, donde la gente pueda compartir sus enseñanzas, ¿no? Desde su expertiz, sino yo también a mis 50 llego en un momento donde digo, quiero compartir. Y no desde el plano maestra que te dije hace rato, sino desde el plano humano. Sí, ¿cómo resignificaste la edad en las mujeres? Porque siento que en la cultura en la que vivimos puede ser mucho como, no, ¿cómo vas a cambiar de carrera? Bueno, ¿cómo vas a independizarte? Y el tema de la edad para las mujeres como que es un tema donde como que nos hacen pensar casi, casi que a partir de los 40 ya casi, casi que no tienes vida o no tienes carrera o no tienes cosas. Así es la sociedad en general, ¿eh? Ajá. Y hoy por hoy. Pero siento que, no sé, existían otras, ¿no? Comunidades indígenas que ven la edad como un tema de sabiduría. Es mucho que compartir. Y siento que la madurez, el aprendizaje que te da los años es algo que es así como se ve de que, ah, no, pues una mujer o una persona ya más grande es algo desechable. Porque, pues es que está difícil. Pásame toda la sabiduría. No, bueno. Hay muchísimo. En este mundo, sobre todo en esta área en la que yo me he dedicado desde los 21 años, que es un mundo completamente superficial, que es la belleza, la televisión, la imagen, todo es cómo te ves. Y entonces, dependiendo de cómo te ves, te acepto para este rol. Déjate tú si eres buena actriz o no. Claro. Entonces, me he enfrentado a todo. O sea, me he enfrentado desde antes de ir a Miss Universo. No, ¿sabes qué, Luzma? Yo creo que te tendríamos que operar la nariz y te la vamos a subir porque está punteada para abajo. Y sabes que no tienes suficiente gusto, entonces te vamos a operar porque las mises deben de... Entonces yo desde como que intuitivamente de eso que decíamos de qué te ha dicho tu alma, pues desde entonces era como yo no me voy a dedicar a la belleza. O sea, es un medio, no es mi fin. Y así lo veo hoy por hoy. O sea, y esa voz me gustaría hacerla sonar más fuerte cada vez. O sea, poderle decir a las mujeres lo bellas que podemos llegar a ser de dentro hacia afuera. No, te voy a dar un tip porque entonces ya me puse Botox aquí, luego acá. Sí. Todo eso acaba, todo eso es temporal como nuestro mismo cuerpo, pero si invertimos adentro en la alegría interna, en tener esta fuerza de tu energía vibrando alto. O sea, es como que quizá te vuelves como un panal donde las abejitas quieren llegar y saber cómo le estás haciendo y poder compartir eso hacia afuera. Porque pues mujeres operadas con Botox, retiradas, hay muchas y no lo, no lo juzgo mientras que estén plenísimas haciéndolo y que estén muy felices. Claro. Pero si lo estás haciendo desde el no soporto que la edad esté pasando y eso me siento infeliz y quiero, quiero estar planita para estar más feliz. La respuesta va a ser no va a pasar. Como Steve le dijo a mi hija, si sigues buscando el amor afuera, no va a pasar. Siempre la persona a la que amaste se puede ir y otra vez te vas a quedar vacía. El Botox va a acabar después de seis meses. Se nos va a colgar no sé qué. Entonces. La ruga va a llegar, la cana va a llegar. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, la apuesta y la propuesta es cómo nos nutrimos desde adentro. Sin dejar que nuestra valía como persona tenga que ver con un tema externo, ¿no? Sobre todo que tú valía interna, porque hoy no sé, a lo mejor las marcas me contratan menos o a lo mejor la agencia en la que estoy me mueve menos. Pero entonces yo estoy encontrando mis caminos. Entonces encontré tus nichos. Y yo abro mis nichos, yo hablo del contenido que para mí es trascendente y profundo y que siento que le puede ayudar a la gente y confío y confío y confío y confío en que estoy haciendo lo que me incumbe hacer y lo que me toca hacer en esta vida. Y lo hago y entonces luego tengo las respuestas que me sorprenden. Entonces, pues ahí vamos día con día. Sí, además que lógico, o sea, como que todo el tiempo tengamos que parar el tema de envejecer. Claramente todos estamos envejeciendo, cada día envejecemos más y nos podemos cuidar o no cuidar, pero es como estar como en contra, creando muchísima resistencia ante algo que es inevitable y ante algo que también la vejez nos va a dar muchísimas cosas muy buenas también. Y no solo son pérdidas y tendemos a ver como la vejez como si son pérdidas desde volvernos discapacitados, perder la belleza, perder todo este tema hormonal, los ajustes por los que pasamos, que entiendo que son momentos de prestarle atención, pero la vejez no en todo es mala. Yo siento que mientras más he crecido, más gozo tengo, porque más aprendizaje he tenido, más autoconocimiento, más todo. Entonces, para mí el hecho de ir creciendo y de ir envejeciendo me ha servido mucho, me ha servido mucho porque me siento mucho más en paz a mis 38 años que cuando tenía 21. Claro, claro, pero ve que loco, o sea, tú eres una mujer bellísima y seguro a los 21, a menos de que seas un bicho raro, algo te criticabas a los 21 o algo te comparabas o algo tenías inseguridad. Y luego ves tus fotos de esa edad y dices, ay, güey, que estaba hermosa. Y así, y así, y así. Entonces no podemos seguirlo haciendo. Sí, ya estuvo. Hay que amar el proceso en el que estamos. Sí, por favor, porque seguramente a los 70 me veré a los 50 y diría, ay, estaba divino. Sí, sí, está. ¿Por qué en ese momento no lo disfruté? ¿Por qué no me sentí así? O luego ojalá no nos pase como a muchas actrices o tipo, ejemplo, Meg Ryan, que era una mujer divina, auténtica, preciosa. Se hizo no sé qué tantas cosas y pues ya no la ves en ninguna pantalla, ya no quiere aparecer con todas las cosas y madres que se hizo en la cara. No, ya hay cambios, o sea, radicales muchísimo en las actrices, ¿no? Cuando se mete en mano. Hay unas que quedan muy bien y otras que no. Es porque nos creímos la identidad, o sea, cuando eres una actriz que no puede sobrepasar eso, fuiste una mujer bellísima a los 21 y entonces ves la edad, cómo va, cómo se está yendo esa parte. Si tu identidad la formaste y eso fue lo que te dio la seguridad y tú crees que de ahí fue tu éxito y tal, 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 si nada más fuiste eso, te identificaste y vives en una mentira. Sí, pensando que tú eres eso, que tu identidad es solo eso. Sí, y entonces ya cuando pasa la belleza ya no eres nadie. Sí, sí. Pero igual, entonces es como si nos traumáramos porque ya no somos niñas, si nos hubiéramos identificado con el ser niño. Sí. O el ser mamá cuando los niños se van y vuelan. Entonces, si yo ya, yo soy, mi identidad es ser mamá. Uh-huh. Y ya no soy mamá porque ya volaron mis hijos, ahora que soy. Uh-huh. O sea, entre más temprano empecemos a hacer la chamba para adentro. Mucho mejor. Sí, y también muchas veces has hablado acerca de esta vena creativa tuya, ¿no? Primero como actriz, como comunicóloga y también la creatividad que has tenido de poder encontrar tus propios caminos, ¿no? Como actriz en tu evolución, en tu carrera profesional. La creatividad también que has metido adentro de tu casa con tus hijas, ¿no? ¿Cómo has utilizado la creatividad? ¿Cuál es tu relación con ella? Yo creo que la creatividad que todos tenemos, lo creas o no lo creas. O sea, este, hay gente que tiene más facilidades para lo manual, hay gente que puede ser mucho más fácil para, no sé, la escritura. Pero de que todos tenemos esa chispa creativa y también creo que entre más conectada estás con tu autenticidad y menos peleando estás con las cosas superficiales, materiales, dejando de compararte con todo lo hermoso que hay allá afuera. O sea, si nos comparamos con un amanecer, no somos nadie, please. Nadie. Nada ni nadie. Entonces. Con la naturaleza, per se. Con lo que quieras, con un colibrí. Compárate con un gato, o sea, con lo que sea, no manches. Todo es hermoso. Pero entonces, en la medida en que más acomodado o mejor te sientas dentro de tu ser, se libera toda esta explosión creativa. Desde el, ¿desde dónde me salió decirle esto a mi pareja en este momento? Eso es como que te conectaste, somos como un canal. Sí. Y cuando está puro el canal, entonces, si te dedicas a escribir, vas a escribir con más fluidez. Si te dedicas a actuar, de pronto te va a llegar ese, porque estamos limpios en el canal. Ahora, ¿cómo limpiamos nuestro canal? Alimentación, meditación, autoconocimiento. Movimiento. Movimiento, accionar. La práctica diaria. La práctica diaria para poder estar conectados con la energía creativa. ¿Cuál es el primer pensamiento que tengo en la mañana? Antes, cuando estás en ese momento de, me estoy empezando a despertar y todavía no te has puesto las botas de, yo soy Luz Macetina, me visto así, soy esto. Antes de que te regreses a tu identidad, ahí es donde puedes intencionar. Ahí puedes intencionar tu día, ahí puedes intencionar el resultado que quieres tener hoy, no sé, todo, 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 antes de que ya te despertaste y ya te acordaste de quién eres. Que además, en ese estado llegamos a tener ondas, ¿no? Que todavía son como ondas teta, ¿no? En donde estás todavía más conectado, estás más, ¿no? Por eso dicen que es buenísimo la mañana no levantarte a ver el celular. Finalmente ves la hora. Esperar, esperar ahí en ese espacio. Exacto, quedarte en ese espacio también te ayuda a poder recordar un poco tus sueños, ¿no? Lo que pasó en la noche, lo que digeriste en la noche, etcétera. Sí. Y permanecer conectado, ¿no? Y por eso recomiendan mucho prácticas de meditación recién despertando, para que arranques el día completamente conectado, ¿no? Cien por ciento. ¿Y de qué es tu próximo libro que estás escribiendo? ¿Se puede ya comentar? Pues empezó siendo una idea y se ha, ha tardado mucho tiempo, o sea, llevo dos años. O sea, no, como te puedes dar cuenta, no tengo ninguna prisa y la editorial, gracias a Dios, tampoco. Pero. Los tiempos son perfectos. Sí, también pienso eso, entonces lo estoy disfrutando. Pero bueno, cuando yo entregué el manual, o cuando pensé en la idea, era, con esta miedo que tuve durante muchos años de que mis hijas se quedaran sin mamá. Entonces yo decía, aquellas conversaciones que no he tenido, o mis puntos de vista acerca de cómo veo yo la vida hoy, se las quiero dejar por escrito, como un legado manual. Entonces, por ahí empezó la idea. Y sí, de alguna forma sí, es un libro cien por ciento pensado para ellas, dedicado a ellas, pero bueno, si lo hacemos expansivo, pues es para todas las mamás, para todas las hijas, para todas las personas que están en una búsqueda y que hayan caído profundo, que su vida resultó muy difícil en ciertos momentos de la vida y pues como he ido saliendo de una y de otra, ¿no? Pero, pero sí, se empezó siendo así como un legado para ellas y sé que lo será. Sí, como todos los veintes que te cayeron, todos los insights que has tenido a lo largo de tu aprendizaje, de tu evolución como persona, y podérselos empacar, ¿no? En un regalito con moño para que lo tengan de por vida. Sí, porque ojalá Dios me dé vida y pueda convivir hasta con mis nietos, nietos, si es que van a tener hijos o no, ¿no? Pero y poder tener ese convivio, pero cuando no, pues quién era mi abuela o cómo vivió su vida o qué pecs, ¿no? Sí. Que finalmente es parte de la trascendencia, o sea, siento que hacemos podcast, escribimos libros, cartas, porque dejamos un espacio de nosotros en todo lo que hacemos. Dejamos un mensaje, dejamos una intención, dejamos también parte de nuestra esencia en lo que vamos transitando por la vida, ¿no? Y antes de empezar a grabar, estamos platicando a las dos acerca de cómo en nuestras infancias habíamos estado muy conectadas con nuestro lado masculino, ¿no? Y cómo a lo largo de nuestra evolución como mujeres nos hemos dado cuenta de todo el, el power, ¿no? Que trae el reconocernos desde nuestro femenino. Sí. Y ver todo, a mí me tiene muy impresionada, pero bueno, cuéntanos tú, ¿cómo fue este proceso de tu masculino a tu femenino? Pues, o sea, tú estás interesada en la cara. Hasta un gallo ya me salió. Oye, no, lo que pasa es que crecí en una familia al principio, antes de que llegara mi madrastra y mi hermana, donde éramos mis tres hermanos hombres, mi papá y yo. Puros hombres. Ajá. Entonces, pues, a lo que me gustaba jugar era a quitar esta mesa de aquí y hay un surco y entonces jugar a las canicas. O a los carritos de estos que les echabas para atrás y se iban volando. O a trepar árboles. O así escalar. El deporte se me dio siempre mucho. Entonces, para mí el ser fuerte, flexible, o sea, nunca agarré una muñeca, ni la vestí, ni la peiné, ni la maquillé, ni me agarré unos tacones de quién, porque pues no había. Y entonces, ahí yo era como muy, como un niño salvaje dentro de la vida de puros hombres. Así me visualizaba. Y de repente tuve un shock porque llegó una señora con una hija de mi misma edad. O sea, Sol llegó a los cuatro años a mi vida y llegó una niñita traída casi, casi de España, vestida con vestidos españoles, moños perfectos, la bolsa de helado y esta mujer espectacular también. Y sí fue así como un shock de decir, estas brujas locas, ¿qué les pasa? Sí. Pero también un rollo de voltearme a ver como de, y entonces yo estoy mal. Claro, hay algo inadecuado en mí. Hay algo inadecuado en mí, yo quiero ser como ellas, ¿no? Entonces ahí fue como mi primer pelea de, ¿qué está bien? Ser como ellos, ser como ellas, ser como yo que soy, ¿no? Y entonces como que me daban flujer a las mujeres. Fui creciendo y yo era la típica adolescente que cheleaba, ¿no? Hasta la chela era como cool. Sí. Todas las demás se tomaban su margarita con no sé qué y yo chela. Sí. Y a ver quién es chela eructo más fuerte, ¿eh? O sea, y a sapear a los güeyes y no sé qué. Y aparte musculosa, o sea, como que siempre en mi cuerpo por el tema atlético. Fui gimnasta olímpica, bueno, sí, muy marcada. Siempre marcada. Y entonces, chistoso porque todos los trabajos que empecé a hacer, o sea, desde estar en Miss Universo con 82 mujeres, era como, ¿y esto cómo se come? Claro. O sea, Luz, o sea, como Miss, Miss, este, cuando Sandra Bullock hace una película donde ella es detective. Miss Congeniality, exactamente. Hazte cuenta, cuando Lupita Jones llega, Luz María Zetina, y gana el concurso y la tiene que entrenar para irse a Miss Universo, se me quedó viendo y dijo. ¿Qué hago contigo? ¿Cómo empiezo? Entonces ella decía que yo era un potro rebelde. Literal, o sea, de hacerme un manicure, o sea, ni loca. Subirme en tacones, me caía. Sí. Este, te lo juro, o sea, los primeros zapatos de tacón que me regalaron fue el papá de mis hijas, casi casi así. Porque yo, mi onda era jeans, mocacín, suéter en atrás y una camisa blanca. Sí. Sí. Así. Comodísima, eso sí. Comodísima, comodísima. Y entonces, sí, el shock de Miss Universo, 82 mujeres. Y luego, como que mis chambas fueron, netas divinas, 12 años, puras mujeres. Grabé una serie con Susana Zabaleta, Susana González, este, era Claudia Ramírez, Marina Tavira, Marina, sí, Marina. Este, puras mujeres. Así, luego, tres mujeres, mis hijas. La vida te fue llevando. Güey, y entonces, poco a poco, fui como reconciliándome, primero al observarlas allá afuera y ver atributos de cada quien espectaculares, ¿no? De mis co-workers, de las mujeres. Susana Zabaleta es una mujer súper fuerte, este, como muy líder, como muy segura, muy auténtica. Es muy, muy amiga mía. Las Pandoras, o sea, empecé a ser como un grupo y a través de ellas me fui encontrando a mí. Y también a través de mis hijas, o sea, Isabela nació y ella decía, yo me he visto de Power Ranger, de Batman y Robin y todo, y nunca quiso agarrar un disfraz de mujer, de niña. Y yo estaba ok con eso, porque me identificaba con ella, muy criticada a ella en las fiestas, así de oír a las mamás diciendo, ¿ya viste a esa niñita? Es la que persía a todas las niñas, está vestida de Spider-Man. Ay, no, qué horror. Y no sé qué. Las críticas en los grupos de mamás son una locura. Entonces yo así, fui a terapia, ¿no? A ver, oye, qué onda, y yo y mi hija y la madre, o sea, así como hasta que lo que más, más, más me regresó a mi poder femenino y a esta fuerza cañona que tenemos fue el parto de Fátima, de mi tercera, que fue completamente humanizado. Hice hipno birthing, o sea, prepararme a nivel hipnosis para poderla tener tal cual, y mucho de mi intención de tener a Fátima así fue porque tenía mucho miedo a la muerte. Entonces dije, bueno, al experimentar el nacimiento de mi niña voy a poder fluir mucho más con la idea del momento de mi trascendencia, ¿no? Y entonces el haberla parido, el haber sido esta presencia observante de cómo mi cuerpo estaba haciendo lo que tenía que hacer sin yo saber qué tenía que hacer, y que como Dios nada más manifestándose a través de ello, siendo un canal donde esta vida está sucediendo. Sí. Qué onda, fue un viaje. Sí, fue un viaje. Me quedo con ganas de parir, o sea, no sé si de tener más hijos, pero de parir. Parir otra vez. Así, así. Te entiendo perfecto. ¿Tú también tuviste tus partos así? Tuve mis tres partos en agua. Bien. Sin nada de medicamentos, sin nada, y para mí los tres partos, especialmente el último, Enzo, el que acaba de nacer hace dos meses, fue una experiencia espiritual fuera de serie. Y siento que a mí lo que me conectó muchísimo con mi feminidad fuerte fueron mis embarazos y mis partos. Porque el hecho de poder crear vida, tener vida adentro, habitar dos corazones, dos cerebros, cuatro pulmones adentro de ti, ¿no? Se me hace espectacular. Y el hecho de cómo traemos toda la inteligencia adentro de gestar esta vida, y traemos toda la inteligencia y el poder de poder parir esta vida. Y siento que, en mi experiencia, fue como tal conexión espiritual que sentía que yo era, literal, como dices, un transporte, un canal de poder dar esta vida. Porque, además, el cóctel hormonal que tienes adentro en un parto natural es cañón. O sea, ¿cuál ceremonia de ayahuasca? O sea, parto. Literal. Porque produces MT, produces dopamina, produces serotonina, produces noripenefrina. O sea, produces todo este cóctel hormonal que estás como high en la vida, high en el amor. Cuando Fátima, literal, ya estaba ahí, yo, literal, viví un orgasmo. Sí, el famoso orgasmic birth. Sí, sí, antes vomité de dolor y todo, ¿no? Como cuando apenas estaba dilatando. Pero en el momento de su nacimiento, entonces cada vez que Fátima me dice, ¿cuándo nací, qué sentiste? Un orgasmo, mi amor. Mi amor. Impresionante. Un orgasmo espectacular. Espectacular, espectacular. Es impresionante eso, porque ese gozo, esa conexión, esa explosión interna que te da el parir. Y pues yo creo que es un temazo muy, muy importante que los sistemas médicos obstétricos puedan darle esas decisiones a las mujeres sin miedo y que las mujeres puedan estar informadas de la capacidad que tiene su cuerpo. Entiendo que hay un porcentaje que necesita atención y mucho tema. Y no sé, por decirte, un porcentaje de cesáreas va entre el 10 y el 15 por ciento. Pero la mayoría son no necesarias. Exactamente. Entonces es como este ceder el poder de la mujer que va a parir a un sistema médico, un doctor más en esta onda patriarcal. Y creo que el parto es un rite of passage para las mujeres o de un empoderamiento, una conexión espiritual, una conexión con tu propio placer interno. Impresionante. O una pérdida de poder, una situación de trauma y de miedo de no, 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 te tenemos que salvar la vida y si no te abrimos ahorita el bebé se va a morir y etcétera. Bueno, si ves las condiciones adecuadas por las que un parto avanza, tiene que ser en condiciones con la luz bajita, con pocas interrupciones, casi nadie que te haga tacto. ¿Me entiendes? O sea, son condiciones que chance en los hospitales convencionales no hay. Así es, bueno, pero en países como Holanda, por ejemplo, a menos de que traigas alguna emergencia, te dan un cuarto, pero para parir, todo el mundo lo hace en sus casas. Exacto, en sus casas. O sea, no se considera un rollo necesario para estar adentro de un hospital. Totalmente. Pero bueno, el sistema. México, Estados Unidos, Brasil, tenemos plazos de cesárea altísimas. Y también la comodidad ya de las mujeres, o sea, como. De ya, prefiero saber la fecha y la hora para organizarme, a ver si nace entre la 37, 38, 39, 40, 41, ¿no? Sí. También por la vida moderna, ¿no? 100%. Y entonces, bueno, en el parto ahí fue cuando fue tu conexión con la feminidad. Sí, con la feminidad, conmigo misma, con, o sea, con esta luz más que podré decir que soy hoy. O sea, Fátima llegó a sanarme de muchas formas. Bueno, todas, todas, porque Isabel empezó mi iniciación, ¿sabes? Sí. O sea, de no sé quién soy, a dónde voy, quién eres tú, o sea. Y después Luciana fue como el sándwich. O sea, Luciana llegó a los año ocho meses de Isabela. O sea, muy reciente. Pero este drama con Isabela y esta paz con Fátima en el sentido de mi vivencia. O sea, Isabela, cuate, que empecé a trabajar con ella a los, a mis, ¿qué? Dije, 33. Y cuando Isabela tenía tres años. Sí, a Fátima la tuve a los 35. Mira, sí. Uf. A mí me sirvió mucho ser mamá de una niña. Como que dije. ¿Sólo tienes una mujer? Una mujer y dos hombres, ¿no? Entonces ahí dije, o sea, tengo que estar como bien conectada y bien parada en mi femenino para poderle transmitir que ser mujer es muy chingón en un mundo patriarcal. O sea, entonces ahí empezó, ahí empieza como mi camino de amar mi femenidad, de conocer mi femenino, de sanar el femenino. Y creo que llegó como a esa coronación con mi parto con Enzo, con este último. ¡Qué rico! Y siento la diferencia desde habitar del femenino. En mi opinión, en mi caso, en mi experiencia, se me ha hecho mucho más satisfactorio que moverme en el mundo del masculino para mí. Sí, y para que mis hijas tengan esta relación también con la parte femenina, lo que he hecho es, cuando es su iniciación que les va a bajar o que ya les bajó o así, entonces hacemos un temazcal con puras mujeres. No, como hablando de esta parte divina, hermosa y que no se peleen con, es que ya me bajó y no sé qué y odio y que lo vean como sucio. No, que vean que es la oportunidad de ti de ser mujer, de poder dar vida si es que fuera tu elección, de ta, ta, ta. Entonces, no sé, como que sí, el ser, el que tenga yo tres mujeres es este, hijo, una explosión en mi casa de hormonas también. Pero en vez de pelearnos de, es que estás insoportable porque no sé qué, es como comprensión y contenernos y es nuestra pequeña tribu roja. Está increíble. Carpa roja. Exacto, tu carpa roja. Increíble, genial. Ay, Marión, sí. Y por último, ¿qué le dirías a tu Luzma de tres años cuando pasó el episodio de tu mamá? ¿Qué le dirías hoy? Aquí voy a estar para ti. Y además que todo salió bien, ¿no? O sea. Sí, nunca vas a estar sola. Te voy a acompañar, te voy a cuidar, te voy a proteger. Vas a sanar, todo va a estar bien y aquí soy para ti. Divino, divino. Gracias Luzma, gracias por compartirte, por compartir todo esto. ¿En dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar el método ánima? Pues mira, el método ánima también está en línea para la gente que dice, no, pues ahorita no me quiero un retiro o quiero empezar el método en casa. Se meten a la plataforma que es metodoanima.com y ahí descargan y son 34 módulos que van haciendo de solitos, algunas meditaciones guiadas por mí. X, ¿no? O sea, vamos casi, casi por cada uno del acróstico que te dije, así. Sí. Luego, pues en mis redes, ahí todo el tiempo estoy posteando lo que estamos haciendo, los planes que vienen, las conferencias que daré, que es arrobaluzmacetina. Y pues mi canal de YouTube, exacto, Caminos con Luz, donde el formato es parecido, ¿no?, de hablar de estos temas profundos que nos incumben a los seres humanos, con el objetivo de observarnos, encontrar aquellos ampollas, callos que están en nuestro camino y que no nos están dejando ser lo mejor que podamos ser y vivir de la mejor manera, con la mayor plenitud. Porque es para ti, para los demás, ¿no? Es un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. Sí. Ajá. Entonces, ahí estamos. Genial, Luzma. Genial. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar, me gustaría cerrar con estas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes lo primero que te hagas. Te contesto una palabra. Una palabra o algo corto, pero lo primero que venga a la mente, ¿va? Para ti, ¿qué es crear? Co-conexión. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Expansión. ¿Qué alimenta tu alma? Meditación. ¿Uno de tus autores favoritos? Gary Sukkav. ¿Un libro que recomiendas? The Seat of the Soul. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? No comer hielo. Me gusta. ¿El problema más urgente para la humanidad? Recordar lo que en realidad somos. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Recordar que tú eres yo y yo soy tú. ¿Qué experiencia cambió tu vida? ¿La muerte de mi mamá? Y la última, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? ¿Cómo lo defiendo? Con mi autenticidad. Siendo. Siendo tú. Divino, divino. Gracias, Luzma. Gracias por compartir. Bravo, Marión. Me encanta platicar contigo. Gracias. Solo te faltó preguntarme qué tipo de sangre soy. ¿Qué tipo de sangre eres? ¿De cuál calzas? ¿Cuánto mides? Gracias, Reina. Gracias a ti. Gracias. Me fascina platicar contigo y me hiciste recordar cuánto gozo tu presencia. Es recíproco. Gracias. Bueno, abrazos, saludos a toda la gente que te sigue, que cada día tu comunidad se haga más grande y que sigamos llevando luz como podamos, a donde podamos. A donde podamos. Exacto. Que estemos al servicio. Gracias, Marión. Gracias a ti, Luzma. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Crear Transforma. Por favor, déjanos en los comentarios qué te pareció, qué ideas nuevas obtuviste, qué veintes te cayeron, qué cosas especiales encontraste. Y síguenos en redes sociales, estamos como arroba marioncortina y arroba luanmuseo.